La fotografía Adama Shaman Shemai ¿Qué se presenta? Una fotografía llamada Adama Shaman Shemai Estos elementos de nuestro mundo Tierra, cielo, fuego y agua No completan Nos llevan a lo más profundo y primitivo de nuestro ser La letra de esta canción lo describe Tierra y cielo, el calor del fuego, la melodía del agua Lo siento en mi cuerpo, el espíritu en mi alma Por eso, de tan normal, Pablo Trampel Ehsea ºalegu parole Ehsea ºaleguberger Ehsea ºalegu Ehsea ºalegu Adama Shaman Shaman Molaez, mi amai, mi amí, sapegufi, reufi, 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 reufi. Molaez, mi amai, 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 mi amai ¡Gracias! 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 ¡Gracias!